Hola, 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 hola hola, hola, hola hola, hola hola, 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 hola hola, 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 hola hola, hola, hola hola hola, hola, hola hola, 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 hola hola, 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 hola que es una forma de aplicarlos cuando aplicamos el teorema de un lado para que los detengan estos canteritos. Listo, ahora sí vamos a hacer un momento que es más rápido. Listo, ahora sí vamos a hacer un momento. Mira, voy a chile tohan mucho, mira. ¿Tienes ¿Tiene la letra ahí? X es igual a 5 y otra C, vamos por la letra C, X es igual a 5, ¿está bien?